El día de hoy el motivo principal es para invitar a toda la sociedad y a todo el Magisterio Morelense que se sume a un paro laboral para este 7 de diciembre, en el cual la exigencia es seguirle demostrando a este gobierno, tanto nacional, tanto estatal, tanto a la Secretaría de Educación Pública, tanto al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, que los maestros, en este caso, seguimos en rechazo a esta reforma educativa. Hoy le pedimos a la sociedad que despierte, que abra los ojos, que se dé cuenta, ya vimos como los diputados del Congreso Estatal que hicieron, abrogaron una ley de erradicación de cuotas escolares que de antemano, aunque no se cumplía al 100%, finalmente era una garantía para mejorar la infraestructura y de materiales educativos a las diferentes escuelas del Estado de Morelos y hoy nos damos cuenta precisamente que a ellos no les interesa para nada la educación, lo único que les interesa son sus intereses políticos, sus intereses personales y nada más.